¡Qué chido! ¿Esta también es tu primera vez? No, ya llevo aquí un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Varias de semanas ya? ¡Oh, guau! Mira, si eres como Pablo, ya has estado aquí por bastantito tiempo, les recuerdo, la IVVMX los ama, somos tu familia, y ¿sabes qué? Así como un bebé recién nacido se nutre para seguir creciendo, así tú también espiritualmente necesitas seguir creciendo, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, ¿qué hacemos en la IVVMX? Te ofrecemos cursos del discipulado bíblico que tú puedes tomar para crecer y fortalecerte y subir a otro nivel en tu camino con Dios. A continuación, te vamos a presentar todos los grupos específicos de la IVVMX para que tú sepas cuál fue diseñada especialmente para ti. Fíjense en el vertical. Fíjense en el vertical. Conexión y switch. Fíjense en el vertical. Fíjense en el vertical. que es para toda la familia, como por ejemplo, Renovando Corazones, que empieza este martes. No te lo pierdas. Y también tenemos casas de amistad. Y para que tú sepas bien qué es una casa de amistad, a continuación va a un video. Fíjense en el vertical. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no importa que no tenga filtro, no importa como te veas, lo importante es que te vean alabando a Dios, que estás en la iglesia. Entonces, ya sabes. Y eso es las cosas que tienes que hacer. Es muy importante hacer eso. Muy bien. Y recuerda lo que pasará si no le das like a este video. ¡A la vemos! Ya diste una entrega total. Ya decidiste ser la sal. Una luz que refleja al Señor. Ya tú fuiste a proveer el dolor del mundo. Logras ver, fuiste a dar sanidad al corazón. Y no estoy un poco preparado. No estoy un poco descansado. Hasta el final. 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 No es tiempo de parar, no es tiempo de descansar Como un águila de desbolar, paso a paso a la cima a llegar Hasta el final 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 Señores y señoras Esto es algo serio Espero que disfruten de este servicio Y que tengan un buen día Esto es Vaya MX News Y amamos cada día más Hasta pronto Hasta el final Hola hermanos Hola hermanos Yo quiero agradecer a Dios Porque Tengo una hija sana La semana pasada La semana pasada Batallamos muchísimo Con ella Tenía una fuerte infección Y mucho dolor Pero gracias a Dios Ya está bien Y me hizo valorar Muchísimas cosas de ella Del ánimo que tiene Todos los días Y últimamente Y últimamente Y últimamente también He estado preguntando Mucho sobre Antes que nada Pues yo quiero agradecer A mi padre celestial Que Gracias a él Pues Estoy aquí Yo sentí su presencia En mi peor Momento Que yo sentía Que Que pues me iba Yo ya no tenía Fuerza Y pues Él me ayudó Demasiado Pude sentir Su presencia La verdad Estoy muy agradecida Con Dios Porque Sin él No soy nada Hoy me doy cuenta De De todo el tiempo Perdido La verdad Es que Pues ya no quiero Soltarme de su mano A diario Le doy gracias Por el día Por Por todo lo que me da Y Pues estoy muy agradecida Con Dios Porque Gracias a él Pues Fueron días Muy duros Para mí Pero Gracias a A él Pude lograrlo Pude lograr Estar Donde estoy ahorita Conociendo Igual de su palabra Todo el amor Que tengo de ustedes La verdad Estoy mucho Muy agradecida Con todos ustedes Hermanos Por las oraciones Porque Cuando más necesité Estuvieron conmigo La verdad Pues No tengo palabras Los quiero mucho Les mando Un fuerte abrazo Estoy mucho mejor Gracias a Dios Aún sigo con oxígeno Pero Esta semana Ya Por órdenes De la doctora Ya Me iré a sacar La placa Y Pues vamos a ver A ver Cómo Están esos pulmones Pero Pero Ya me siento Un poco mejor Mucho mejor Diría yo Hermanos Los quiero mucho 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 Gracias De verdad Gracias Por todo esto Que han hecho Por mí Gracias Porque En buena hora Llegaron a mi vida Gracias Les agradezco Mucho Los quiero Yo le quiero dar Gracias a Dios Porque Hace una semana Salí Salimos Con el pai Con mis abuelos Y Hubo un momento Donde nos orillamos Y mi padre me dijo Bájate a comprar Entonces Ya Yo bajo a comprar Y Voy abriendo la puerta Entonces Me bajo Y En cuanto me bajo Veo que viene un coche Normal Por su carril En los otros orillados Entonces Voy dando unos pasos Y el coche O sea Se descarriló Se metió a nuestro carril Y Y Pues o sea Pasó a traer la puerta De nuestro carro Y yo abajo Al lado de la puerta Pero Yo le quiero dar Gracias a Dios Porque el coche Me pasó por centímetros Por los pies O sea Ni siquiera me tocó A la puerta Así Pero a mí O sea Me pasó en frente Literalmente Pero pues No me hizo nada Y le quiero dar Gracias a Dios Porque pues Cuidado de mí Y mi vida Yo le quiero dar Gracias a Dios Pues por la vida De mi hijo Porque Nos espantamos Muchísimo Con lo que pasó Yo sé Yo sé Yo sé que él Ya dio Gracias Pero También le quiero Dar gracias Por eso Porque Fue un susto Muy muy grande Yo unos minutos Antes me había bajado A comprar También unas cosas Edgar se abrió Yo y mi esposo Se abrió Para que Para que Pues pudiéramos Hacer las compras Entonces Ya cuando venía De regreso De la tienda Hacia el coche Se escuchó Un ruido horrible Horrible Entonces Este El tipo Del que chocó A nuestro carro Pues Se echó a la fuga Entonces Donde yo venía caminando Había como un semáforo Y ahí como que se detuvo Y mucha gente Le empezó a gritar Pero yo no sabía Lo que había pasado Mucha gente Le empezó a gritar Que se detuviera Pero pues Se fue Entonces Regreso A ver yo Hacia el coche Y veo que mucha gente Se está acercando A ellos Y fue un susto horrible Y veía como Mi esposo De adentro Gritaba Ya después Le pregunté Y me decía Que gritaba Pues Le gritaba Edgar ¿No? Muy espantado Pero él no podría No podía abrir la puerta Porque Pues el mismo carro Cuando se llevó La puerta Donde Donde Edgar Se bajó Pues atoró La puerta de adelante Que él venía Donde él estaba Y no podía hacer nada Entonces Le doy muchas gracias A Dios por eso Porque pues Nada más fue la puerta Y Edgar No podía en ese momento Responder Edgar Junior Porque pues Se quedó en shock Entonces Yo le quiero dar Muchas gracias A Dios Por eso Bueno pues Ya escuchamos Los agradecimientos Y ahora Nos toca Orar Y dar gracias A Dios Por todo ello Señor Te damos gracias Por este día Te damos gracias Gracias por estar Un día más Señor Aquí en En este servicio Tan especial Señor Gracias por todos Lo que hacen Posible esto Señor Te pedimos Padre Por Por este año Por este 2021 Señor Que sea mejor Que seamos mejores Personas Pero sobre todo Señor Que nos comprometamos Contigo Señor Para que Tu reino crezca Y tu reino Se establezca En este universo Señor Gracias por todo Gracias por Por cada uno Milagros Por las acciones De gracias Que te dan Cada uno De mis hermanos Señor Te pedimos Por el servicio De hoy Para que mucha gente Nueva se conecte Señor Y que esta palabra Toque sus corazones Señor Y tu seas Renovando vida Señor Gracias por todo En el nombre De Cristo Jesús Amén Ahora Vamos a decir Nuestra declaración De compromiso Ponte de pie Y repite Después de mí Pon tu Biblia En tu mano derecha Esta es mi Biblia Esta es mi Biblia Y es la palabra De Dios Y es la palabra De Dios Única Fiel y verdadera Única Fiel y verdadera Abro mi mente Y mi corazón Abro mi mente Y mi corazón Para que perfeccione Y afirme Para que perfeccione Y afirme Fortalezca Y establezca Mi vida Fortalezca Y establezca Mi vida En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Amén Ahora vamos a escuchar El mensaje En una relación amorosa Todo lo que se hace Sin pasión Por muy buenas cosas Que sean Son contadas Como nada O sea Piénsenlo Piénsenlo No solo No se aprecian Causan Broncas Nadie quiere ser Besado Sin pasión O si Nadie quiere estar Tomado de la mano Donde nada más Están los dedos Así colgados Nadie quiere ser Abrazado O escuchar Te amo Sin pasión Claro que no Como dijo Ralph Waldo Emerson Nada grande Jamás Se ha logrado Sin entusiasmo Y empezamos El año Con el primer mensaje Hablando de entusiasmo Estar en Teos En Dios Lleno de Dios Y para estar Cuando hablamos Hoy del mensaje Que se titula Seriedad Es nuestra Nueva normalidad Tenemos que tener Seriedad Pues es estar En Dios Seriedad En las cosas De Dios Seriedad En llenarnos De Dios Seriedad Esto se ve En el entusiasmo Nuestro texto De hoy Habla de Hambre Y sed Dice Mateo 5 6 Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Ahora Cuando hablo De seriedad Hablo de Pasión De entusiasmo De consistencia De entregar Entregarte Con todo ¿Verdad? Ahora ¿Cómo sabemos Cuánta hambre O sed Tiene alguien? Pues Por ver Con cuánta Pasión Devora El plato Si tienen Hambre Porque cuando Le pones El plato Lo devoran Tienen hambre ¿Cómo mido Cuánta sed? Que cuando Le das El vaso Ni siquiera Respira ¿No? Claro Ahora Yo quiero Traducir Ese concepto De hambre Y sed A la justicia A lo espiritual Se ve Cuánta hambre Y sed Tienes De Dios Por ver La pasión Con que Le entras A las cosas De Dios Cuánto Participas Cuánto Devoras O sea Nada más Hagamos Estas preguntas A qué horas A qué horas Te conectas Al Zoom Después Tarde A qué horas Te conectas A la iglesia A tiempo Antes de tiempo El que tiene hambre Antes de que empiece Ya está conectado Qué tan consistente Eres al discipulado Uno Ahí se ve cuánta Hambre tienes Hay quienes Están detrás Oye Si vamos a tener Disciplado Si vamos a tener Hay otros que Criqui Criqui Ni sus luces No escuchas nada No sabes de ellos Cuánto lees la Biblia A cuántas actividades Te conectas Nada más el domingo O renovando corazones Casa de amistad Espaldas plateadas O divas A los jóvenes Esa es la persona Que tiene hambre Quiere más Tiene seriedad Cuánto participas En el ministerio En IBEVIMX Estás contento Nada más con estar Escuchando Y viendo Y observando O dices Yo quiero participar Yo quiero ser parte de ¿Por qué? Porque tengo hambre Tengo sed Esa es una persona Que tiene seriedad En las cosas de Dios Amén Amén Y déjame decirles Como pastor Francamente Francamente Nos falta seriedad Nos falta seriedad En las cosas de Dios Así es Ahora quiero que se graben En este concepto En este concepto Esta frase Ok Ahí vamos Y quiero que lo repiten Conmigo Que lo escriban Para que se te quede más Digan Solo los apasionados Por Dios Solo los apasionados Solo los apasionados Por Dios Experimentan una vida Plena Y bendecida Amén Entonces Oye Yo quiero eso Ok Pues para tener más seriedad En el 2009 En el 2021 ¿Por qué dije 2009? Ya me fui Ya me regresé al tiempo Para tener más seriedad En las cosas de Dios Este año 2021 Tendrás que hacer Tres cosas Número uno Devorar a Dios Con fervor Devorar a Dios Con fervor Si devorar Devorar Para Dios Con fervor Dice Hambre Y sed Bendecido Bien abturado Los que tienen Hambre Y sed Son palabras De desesperación Uno no usa La palabra Tengo hambre Porque tú estás Tranquilo Tengo hambre Es porque Tengo sed Es porque Estás desesperado Habla de deseos Intensos Habla de fervor Habla de ardor Noten Esto En lo que dice El salmista En el salmo 84 2 Anhela Mi alma De anhela Anhela Y aún Ardientemente Desea De ardientemente 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 Desea Los atrios De Jehová Mi corazón Y mi carne Cantan Al Dios vivo Habla de Desear Ardientemente Seriedad Por Jesús Es cuando Tu alma Anhela Y desea Ardientemente Estar en su presencia Escuchar y aprender Su palabra Y estar en su casa Y aquí Déjame Y aquí Déjame enseñarte Un gran principio Desarrollas Un apetito Para aquello Para aquello Que consumes Desarrollas Un apetito Para aquello Que consumes O sea Déjame decirlo De otra forma Entre más Comes algo Más hambre Te da Por ello Entre menos Comes algo Menos Hambre Te da Cuando comes El fútbol Desarrollas Un apetito Por el fútbol Cuando comes Las redes Sociales Desarrollas Un apetito Por las redes Sociales Cuando comes La educación En la escuela Desarrollas Un apetito Para la educación Cuando comes El cine O Netflix Desarrollas Un apetito Por Netflix Cuando comes Fiestas Desarrollas Un apetito Por fiestas Y cuando comes A Dios Desarrollas Un apetito Por Dios David Deseaba Anhelaba Ardientemente A Dios ¿Por qué? Porque probaba Comía Consumía A Dios Diariamente Dice Salmo 34 8 Gustad Gustad Y gustad Gustad Os estamos hablando De comer ¿Cierto? Sí Gustad Y de Que es bueno Jehová Dichoso El hombre Que confía En Él ¿Ves? Has gustado De Dios Has comido A Dios Pruébalo Cómelo Es sabroso Y entre más Y entre más Lo comes Más hambre Te da Por Él Entre más Lees la Biblia Más ganas Te da De leerla Entre menos La lees Menos ganas Tienes Entre más Te conectas A la iglesia Más Hambre De la iglesia Tienes Entre más Horas Más ganas De orar Tienes Entre más Ofrendas Más ganas Te da De ofrendar Entre más Evangelizas Más Hambre Te da Por compartir El evangelio De nuevo Desarrollas Un apetito Para aquello Que consumes Que estás comiendo Que estás Consumiendo Tal vez Necesitamos Hacer una Evaluación Para decir Oye Necesito Más seriedad En las cosas De Dios Entonces necesitas Consumir A las cosas De Dios Consumir Las cosas De Dios Dice Salmo Sesenta y tres Del uno Al cuatro Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Nadie Madruga Buscando a Dios A menos que Tienen hambre De Dios Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela En tierra Seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder Y tu gloria Así como te He mirado En el santuario Porque mejor Es tu misericordia Que la vida Mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios Mis labios Te alabarán Así te Bendeciré Mi vida En tu nombre Alzaré Mis manos Noten la desesperación De David Por Dios David Miró a Dios En el santuario El lugar De su presencia La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Es en la iglesia Que veremos El poder 1 al 3 Pedro Tiene ese mismo deseo Y pide esta pasión Esta seriedad En sus oyentes Dice Desechando pues Toda malicia Nadie desecha La malicia Porque la malicia Es rica Sabe bien A la carne Pero nadie Lo desecha Menos que tienen Hambre Por otra cosa Si me explico Desechando pues Toda malicia Todo engaño Toda hipocresía Envidias Y todas las detracciones Desear Como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Solo aquellos Que tienen bebés Y han amamantado A un bebé Sabe Que tanto Desea Ardientemente El bebé Beber leche Mamás Ustedes saben Ustedes saben Los agarran Y nada más A una mil Como hombre Si no traía la playera Como en Acapulco Y tenía A William acá Y él nada más sentía Carne Buscando Donde está Ese pezón Quiero chupar leche Los bebés Los bebés Recién nacidos Anhelan Ardientemente Beber leche Y tú sabes Y tú sabes Porque luego Ay qué bonito Y nada más Pones tu dedo Devoran el dedo Porque desean Ardientemente Tienen hambre Tienen sed Por leche Y así Y así Pedro dice Tú y yo Debemos de Desear Como bebés Como niños Recién nacidos La leche Espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación Si es que habéis Ahí está Gustavo La benignidad Del Señor Si has probado Has comido La benignidad Del Señor Lo deseas Si has probado Lo bueno que es Dios La bondad De Dios Tú tienes hambre Por más bondad De Dios Bebe de Jesús Ningún otro fuente Juan 737 En el último Gran día De la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Ven a Jesús Y bebe Beba Come Beba ¿Tienes hambre Y sed? Si has probado Jesús Entonces nadie Te tiene que convencer Que vayas a ejes Nadie Te tiene que convencer Que te conectes Para encima Lo vas a desear De forma automática Porque sabes Que se prueba Dios Se saborea Dios Más rico Lejos de casa Hay razones Por ello Porque cuando No estás en casa No estás distraído Por las cosas De todos los días Y cuando estás Lejos de casa Estás más sensible Estás más ¿Qué es la palabra? Estás más abierto Estás más despierto Estás más Ahí con las antenas Paradas Entonces más receptivo Entonces deseas más Comes más rico Por eso es tan importante Viajar Por eso es tan importante Estas actividades Seriedad Es devorar a Dios Diariamente Con fervor Amén Amén ¿Cuánta seriedad tienes? ¿Cuánta seriedad Tenemos? Esa es la pregunta Que nos tenemos que hacer Si quieres desarrollar La seriedad Necesitas devorar A Dios Diariamente Con fervor Número dos Tienes que dedicarte Al ministerio Con entusiasmo Dice Hambre y sed De justicia De justicia Tú puedes tener Un apetito Para las cosas Equivocadas Debes consumir A Dios Para dedicarte A las cosas De Dios A la obra De Dios La justicia Y el bien No son conceptos O ideales Subjetivos Bueno Cada quien Tiene su concepto De justicia Cada quien Tiene su definición De lo que es el bien No, 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 no Son estilos De vida Que se consumen Y a los cuales Se dedica la vida Diariamente Si tienes hambre Por la justicia No sé qué Hoy tengo hambre Por justicia Mañana me encanta La injusticia No Claro que no No te puedes conectar A veces sí A veces no Entonces no tienes Hambre de Dios Si eres Inconsistente Ahí está otra frase Si eres inconsistente Realmente no tienes Hambre Si eres inconsistente En algo Realmente No te apasiona Y si realmente Si eres inconsistente El discipulado Inconsistente En leer la palabra Entonces no tienes Hambre y sed Por la justicia No tienes Hambre y sed Por Dios Y esto es otra cosa Algunos tienen Hambre y sed Por la justicia Del mundo Más que hambre Y sed Por la justicia De Dios Hoy en día Demasiados cristianos Totalmente distraídos Peleando la guerra Equivocada Peleando la guerra Del racismo Peleando la guerra De los derechos Combatiendo Este Peleando la guerra De Política Porque tienen Hambre y sed De justicia Del mundo Y donde quedan Las cosas de Dios Donde queda O sea porque Prefieren estar Ahí afuera Peleando Estas cosas Del mundo Que estar conectado Al servicio O a su discipulado Muchos cristianos Hoy están Teniendo Están dedicados A la guerra Totalmente equivocada Y yo te pregunto ¿Qué importa Tener éxito En lo que no Vale la pena? Así es O sea ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Al ganar En algo Que no vale En una victoria Que no vale la pena Que no le No importa nada Nada O sea Tener victoria En lo que no importa ¿De qué sirve? Nada Siempre La victoria No, no, no Eclesiastes 9-10 Dices Dios Dice que si vas a hacer algo Hazlo con todo tu corazón Lo vimos hace dos semanas En el mensaje Del entusiasmo Así es Hazlo de todo corazón Con todas tus fuerzas No a medias No a medias Pero no tener hambre y sed Por cualquier cosa Hambre y sed Por la justicia De Dios Amén Si dos personas Llegan Y si no Entonces ya has jugado Fútbol Pero cuando el balón Queda Y dos van corriendo Al balón El que llega Con más seriedad Se queda con el balón El otro sale lastimado Cierto Muy ciego Yo he visto eso Dos van para patear Y el que tiene pasión El que tiene seriedad El que le entra con todo A él no le pasa nada Al otro le rebota el pie Y a veces se rompe el cobillo Lo que se hace a medias Está mal hecha Y todo saldrá mal Si vas a participar en la música Hazlo con pasión Con hambre Amén Estoy cansado Personas que solo tocan Su instrumento Cuando es el día De la alabanza O el día del ensayo No, no, no El que tiene realmente Hambre Por tocar Un instrumento Para la gloria Y alabanza de Dios Todos los días Lo toca El que no está Tocando diario No tiene hambre Y deseo De estar haciéndolo Así es Si vas a tocar La música Participar Hazlo con seriedad Hazlo con seriedad O no lo hagas Si vas a participar En el discipulado Hazlo con seriedad O no lo entres Si vas a hacer La limpieza Si vas a dar clase A los niños Si vas a ayudar En algo Ser embajador digital Si no lo vas a hacer Con seriedad No lo hagas No le entres Así es Entrégate a las cosas De Dios Totalmente Amén Déjate consumir Por Dios Su palabra Su iglesia Su gloria Su amor Su mensaje De salvación Su gran misión Su gran misión De alumbrar A las personas Aquí y en todo lugar Amén Participa en misiones Que que es misiones Alumbrar A los perdidos Aquí y en todo lugar Así es Orando Ofrendando Preparándote Evangelizando Volanteando Digitalmente O sea Compartir imágenes En las redes Invitar Participa En el evangelismo En el discipulado De misiones Esos son los tres objetivos ¿Cuáles son los tres objetivos De la iglesia? Rescatar vidas Renovar Familias Y reproducirnos Globalmente Éntrale A esas tres cosas Es Debes de tener Hambre y sed Por estas cosas Amén Hambre y sed Por adorar Y amar a Dios Y amar a las personas Amén Número tres Para desarrollar Esa seriedad Que se necesita Necesitas desear La bendición Compasión Mira ¿Cuál es la recompensa De tener Hambre y sed De justicia? Dice Bienaventurados Son los que tienen Hambre y sed Por la justicia Porque ellos Serán saciados Amén Amén ¿Sabes Quienes están Satisfechos De Dios? Los que tienen Hambre y sed Por la justicia ¿Sabes Quienes son Los bienaventurados? O sea Los bendecidos Los que tienen Hambre y sed Por la justicia Tienen seriedad En las cosas de Dios Seriedad Dios no promete Bendición y satisfacción O llenura A los que casualmente Prueban la justicia A los que casualmente Participan en la justicia Son los que tienen Hambre Y sed Y sed Por la justicia Proverbios 12 14 Dice El hombre Será saciado De bien Del fruto De su boca Y le será Pagado O sea Regresado Según la obra De sus manos Cuanto le entras Es cuanto le sacas Lo que le metes A Dios Le sacas De Dios Lo que siembras Cosechas Dice Pablo En segunda Corintios 9 6 Si siembras Escasamente También Segarás Escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También Segará No es chistoso No es chistoso Que hay algunos Que ofrendan Muy poquito Y todo el tiempo Están pidiendo Peticiones Y nunca le alcanza Nunca le alcanza Para vivir ¿Sabes por qué? Porque nunca le alcanza Para dar Si nunca te alcanza Para dar No te alcanza Para vivir Lo que siembras Cosechas ¿Sabes quién le sacan Mucho de Dios Y están prendidos Con Dios? Los que más Le meten a Dios Saciado Dice saciado Será saciado Bien amturado A los que tienen Hambre Y sed o justicia Porque ellos Serán saciados Eso Esto está relacionado Con llenura Con abundancia Con prosperidad Con satisfacción Riqueza Reinado Esto habla De plenitud Amén ¿No quieres Una vida plena? Sí Sí, amén No viene Por obtener Cosas De este mundo No viene Por obtener Reconocimientos O ascensos O bienes Materiales Viene por Tener Seriedad Viene por Tener Pasión Viene por Tener Hambre Y sed De Dios Su palabra Y su iglesia Así que Cada vez Que no sientes Ganas de hacer El bien O descansar En las cosas De Dios De Dios Cada vez Que Tienes ganas De ser Tibio O hacer Las cosas A medias Piensa En la bendición Y la llenura Que te vas a Saciar Llenar Estar Satisfecho Pleno Toda la llenura Que recibirás De Dios Toda la bendición Que recibirás De Dios Si lo haces Si le entras Con seriedad Si le entras Con seriedad Antes de concluir Hemos hablado Cómo Desarrollar La seriedad Y la seriedad Tiene que ser Nuestra nueva Normalidad Tiene que ser Nuestra nueva Normalidad No podemos Seguir Iguales Que todos Los años Del pasado Y beba Yemex Escúchenme Ha faltado Seriedad No puede Faltar Tenemos que Tener más Seriedad Este año Tiene que ser Nuestra nueva Normalidad Que cuando Piensen Ah tú eres Ibeba Yemex Se ve La pasión Y la seriedad La seriedad Que nada más Al observarte Y ver Que tú Entras En todo Con todo Seguro tú eres De la Ibeba Yemex Eso es clásico Ibeba Yemex Tienen mucha Seriedad En las cosas De Dios Tienen pasión Como que tienen Hambre Y sed De Dios Ya te dije Que tienes que hacer Para obtenerlo Tienes que Devorar a Dios Con fervor A lo diario Tienes que Dedicarte Al ministerio Con entusiasmo Tienes que Desear La bendición Con pasión Yo quiero ser Bendecido Yo quiero ser Llenado Ahora Entonces ¿Qué hago Scott? ¿Qué hago Si he perdido Si he perdido El apetito Por las cosas Y sed Perdieron Perdieron su pasión Y dice Has dejado Tu primer amor Has perdido El entusiasmo ¿Se acuerdas? Has perdido La pasión Has perdido La seriedad Ya no tienes El mismo apetito ¿Qué hago ¿Qué haces? Recuerda Recuerda Por tanto De donde has caído Recuerda De donde has caído Recuerda Por que amas A Dios Recuerda Que hizo Por ti Recuerda Donde estabas Recuerda Por que Participas En la obra De Dios Recuerda Que vas A recibir De Dios Cuando le entras Con pasión Serás Bienaventurado Bendecido Serás saciado Vas a sentirte Satisfecho Y lleno Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Cambia Cambia Lo vimos la semana Pasado Tienes que entonces Este Dios desea Hacer algo nuevo Hace dos semanas Perdón Desea hacer algo nuevo Cambia Dios Cámbiame Y haz Las primeras Obras Cuando primero Recibiste a Cristo Cuando primero Te enamoraste De Jesús Cuando primero Estabas tan agradecido Por la salvación Haz Esas Obras Que hacías Así es Porque iglesia Aquí viene la advertencia Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido Y les he dicho Y esto no es juego No es un bluff No es una amenaza vacía Estoy hablando con todo mi corazón Y no porque yo lo deseo Porque así lo veo con Dios Y BBIMX Ha tenido demasiadas oportunidades Para entrarle con seriedad En las cosas de Dios Y empezar a servir Y participar Servir Como vimos la semana pasada Y tener que servir Y participar Tenemos que tener seriedad No podemos conectar De una vez Y dos No Uno sí Uno no Es seriedad Seriedad Porque si no No habrá ido a BMX En 2022 Wow Wow Ouch Esta es la última oportunidad Lo sé Han sido tres Vezes creo Que hemos llegado Al 2B Y reprobamos Cada vez Wow Reprobamos cada vez Cuando Jesús dice Hasta cuando Los voy a tolerar A sus discípulos Es porque Él tiene un límite De su tolerancia Y él tiene un tiempo límite Donde ya se acabó Ya no más Ya intenté ¿Se acuerdan Cuando fue El señor de la viña Representando a Dios Con la higuera? Sí No hubo fruto Ya van tres años Tres oportunidades Y BBIMX Ya córtalo Ya quita esa iglesia Para quien utiliza La Ciudad de México Wow Y dice el Espíritu Santo En intercesión Por nosotros Ay Dios Déjame este año 2021 Déjame un año más Y si este año no Córtalo Pero si sí Habrá fruto Iglesia De verdad Yo no estoy diciendo esto Como una amenaza Manipulación No lo estoy haciendo Para nada Porque yo creo Que es bíblico Yo creo Que este es el mensaje De Dios Si no le entramos Con seriedad Si no le empezamos A entrar con pasión La IB Valle MEX No sobreviva Sobrevivirá Este año Para 2022 No habrá Dios la va a cerrar Tenemos que recordar De donde hemos caído La receta Para que se cumplan Tus sueños Y que tengas Una vida plena Es seriedad Hambre Y sed Pasión Entusiasmo Fervor Solo los hambrientos Y los sedientos Los apasionados Serán saciados Y satisfechos Te hace falta Seriedad Te hace falta Pasión Entonces Devora Dios Con fervor Diariamente Porque lo que Consumes Es lo que Vas a tener Apetito Vas a tener Apetito Por lo que Consumes Así es Totalmente Devóralo Cómelo Y tendrás Sed y Hambre Por él Dedícate Al ministerio Ten hambre Y sed No por cualquier Cosa No por las Cosas equivocadas Por la justicia De Dios Y si buscas Quienes son Los justos En Malaquía Son los que Sirven A Dios Participa En la iglesia Participa Entrale Y desea Su bendición Con todo Desealo Yo quiero ser Saciado Dios Yo quiero Tener una vida Plena Dios Yo quiero Tu bendición Y cada Que te desanimas O ya no quieres Hacer las cosas Con todo Piensa en la recompensa Por hacerlo Una vida De llenura De plenitud De bendición Y satisfacción Así es Padre celestial Yo sé Que hay personas Ahorita Escuchando este mensaje Que no Tienen seriedad Por las cosas Tuyas Tienen seriedad Por otras cosas Tienen pasión Hambre Y sed Por otras cosas Su chamba Por hacer dinero Por sus proyectos Por sus Carros Y sus casas Porque se paguen Por su salud Tal vez Pero no Por la justicia Tuya No por el ministerio No por tu palabra No por las cosas Espirituales Entonces Dios Te pido Por favor Espíritu Santo Por medio De la pantalla De su tele O de su Conco O de su celular Toca su corazón Háblales Hazle sentir La convicción Y necesidad Y necesidad De cambiar De arrepentirse De pedirte perdón De confesar Su falta De seriedad Y que tomen Decisiones En este momento De cambiar Y comerte a ti Para desarrollar Un apetito Por ti Dios te pido Por eso Eso Por todos Los que están Escuchando Y amigo Si tú estás Escuchando Y tú Nunca Has probado A Jesús Tú nunca Lo has Conocido Nunca Has gustado De Cristo No lo has Pedido Entrar A tu corazón Déjame Decirte Que hoy Es el día Para hacerlo Dicen Isaías 56 55 Perdón Del 1 al 3 A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad Y comed Pero no tengo dinero Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino Y leche ¿Por qué gastáis dinero En lo que no es pan? Y vuestro trabajo En lo que no sacia? Oídme atentamente Y comed del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Inclinad Vuestro oído Y venid A mí Oíd Y vivirá Vuestra alma Y haré con vosotros Pacto Eterno Las misericordias Firmes A David Amén Eso es lo que Dios Ofrece a ti En Apocalipsis Apocalipsis Dice Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin Al que tuvieras sed Yo le daré Gratuitamente De la fuente Del agua De la vida Si tienes sed Tú puedes beber Agua de vida Gratuitamente En el último capítulo De toda la Biblia Dice el espíritu Y la esposa La iglesia Dicen Ven Y el que oye Diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome Del agua De la vida Gratuitamente Amén La salvación La salvación Es gratis No porque no haya costado Nada Oh costó caro Le costó la vida Y la sangre De Jesús Pero él la pagó Con gusto Con amor Para que a ti Te saliera gratis Ven 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 y bebe Gratuitamente El agua De la vida Solo tienes que tener Hambre y sed Y venir a Jesús Y Dios Jesús te llenará De vida Vida Eterna Te llenará De propósito De gozo De amor De paz De tranquilidad Como nunca Has experimentado Todo esto Él te dará Gratis Si solo Abres tu corazón Y le pides Entrar Le pedirás En este momento A Jesús Entrar Para que Pruebes Ese agua De vida Bebas Del agua De vida Que es gratis Para ti Para que tengas Vida eterna Y como Y como La bebo Solo tienes Que orar Hablarle a Dios Y pedirle Amén Si quieres Yo te ayudo Repite Después de mí Pero Dilo De corazón Dile Dios Dios Perdóname Perdóname Por ser Pecador Perdóname Por ser Pecador Perdóname Todos mis Pecados Pasados Presentes Y futuros Perdóname Todos mis Pecados Pasados Presentes Y futuros La verdad Es que tengo Hambre Y sed La verdad Es que tengo Hambre Y sed Mi vida Está vacía Mi vida Está vacía Gracias Por morir En la cruz Y pagar Mi deuda Gracias Por morir En la cruz Y pagar Mi deuda Acepto Tu sustitución Acepto Tu sustitución Abro Mi corazón En este Momento Abro Mi corazón En este Momento Y pido Que mandes A tu Espíritu A entrar En mí Y pido Que mandes A tu Espíritu Entrar En mí Vivifica Mi Espíritu Muerto Vivifica Mi Espíritu Muerto Lléname De tu Vida Y tu Agua De vida Lléname De tu Vida Y tu Agua De vida Sálvame Y hazme Tu Hijo Sálvame Y hazme Tu Hijo Y ahora Que soy Tu Hijo Ayúdame A beber Cada día De tu Palabra Y ahora Que soy Tu Hijo Ayúdame A beber Cada día De tu Palabra Quiero Conocerte Más Tengo Hambre Y sed De ti Y Ayúdame Conectarme A esta Iglesia Para que pueda Crecer Y cumplir Mi propósito De vida Gracias Dios Por el Regalo De vida Eterna En el Nombre De Jesús Amén Amén Bienvenidos ¿Cuántos Dicen Yo Entragué Mi vida A Dios En este Momento Escríbelo En el Chat Y yo Acabo De recibir A Cristo Ya Bebí El Agua De Vida Ya Estoy Bebiendo De Él Y Ahora Que Él Es Un Bebé Recién Nacido Desead La Leche Espiritual No Adulterada Aquí Estamos Para dártela Conéctate Con nuestra Iglesia Necesitas De una Familia Para que Te críe Te enseñe Te guía Te proteja Y te ame Amén Queremos ser Esa familia Para ti Que Dios Te bendiga Y espero Que esta Este mensaje Les haya retado Y les haya Llenado Nos vemos La próxima Semana Para el cierre De esta Gran serie Que es el Lema De 2021 Nuestra Nueva Normalidad Nos vemos Gracias Por habernos Acompañado En este Servicio Esperamos Que haya sido De bendición Para tu vida Y para tus Seres Queridos Síguenos A través De nuestras Redes Sociales Y compártenos Para que podamos Llegar A más Personas Les esperamos El próximo Domingo Sigan Conectándose Con nosotros Que tengan Un excelente Inicio De semana Que Dios Les bendiga De semana De semana De semana Gracias por ver el video.